¡Familia Galve! ¡Ahí voy! ¡Ah! Jolines, este fantasma nos manda a hacer cosas muy raras. Sí. Oye, ¿por qué no se lo contamos a tu madre? Sí, dígamoselo a mi madre, es mejor. ¿Eh? Ni se te ocurra decírselo a tu madre. Espera, que hay más. Y ahora, Adrián, que te pegue a ti. Vale. ¡Ahí voy! Bueno, ¿qué tal van esos estudi... Adrián? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le pegas a Javier? Porque hemos invocado... ¡Porque se lo he dicho yo! Que no le podemos decir nada a mi madre que ha dicho el fantasma. ¿Cómo? Que le he dicho a Adrián que me pegara para demostrarle que pueda aguantar el dolor muchísimo. Ya verás, pégame, Adrián. ¿Eh? Que me pegues. Vale. ¿Lo ves? No me ha dolido nada. ¿Y ahora? Nada. ¿Y ahora? Nada. ¿Y ahora? ¡Vale! ¿Lo ves? ¿Lo ves, mamá, cómo aguanto muchísimo el dolor? ¡Ah, qué flipante! Al final va a tener razón tu padre cuando te llama imbécil. Tira, poneros a estudiar. Por cierto, ¿tu padre dónde está? ¿En el bar? ¡En el bar! O sea, le digo que os vigile y se baja al bar. Mira, desde luego se va a enterar cuando lo pille. Ya verás tú. Pero Adrián, chico, ¿qué ha dicho el fantasma? Que no le digamos nada a mi madre. Ya. Otra orden. ¿Ahora qué quieres? No le digas a tu madre que me he bajado al bar. Esto no lo entiendo. Ni yo. Perdón, que me he equivocado con la bola anterior. Quería decir que no le digas a tu madre que Josemari se ha bajado al bar. Dile que os ha estado ayudando con los deberes y después se ha ido a salvar vidas. ¡Mamá! ¿Qué? Que es que me acabo de acordar que papá no se ha ido al bar. ¿Ah, no? No, no, no. Ha estado ayudándonos con los deberes y después se ha ido a salvar vidas. ¿A salvar vidas? Pero qué tontada es esa. Bueno, eso ha dicho. Ala, tira, poneros a estudiar, por favor, ¿eh? Pero que ya estamos estudiando. Sí, ya lo veo cómo estudiáis, ya lo veo. ¡Ay, qué paciencia, de verdad! Oye, ¿tú crees que nos podríamos poner en contacto con el fantasma? Lo voy a probar. Señor fantasma, ¿va a mandarnos más cosas? ¡Me puedo ir a casa! A ver. Ahora, sacad todos los ahorros que tengáis, metedlos en esta bola de papel, abandonad el salón, contad hasta diez y volved a entrar. O si no, me quedaré aquí dandoos órdenes para cutio. No. ¡Jo! Venga, Adrián, afloja la pasta. ¿La dejamos aquí? Esto de estar extorsionado por un fantasma no mola nada, macho. Ya te digo, en mala hora saqué la ouija de las narices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A ver si el fantasma ya no nos manda nada y me puedo ir a mi casa. Pues sí. ¡Hala! A ver. Por cincuenta y cinco céntimos no me pienso ir a ningún lado. Vais a tener que seguir obedeciendo mis órdenes. ¡Guau! A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora tenéis que hacer de elefantes marinos. Pues nada, al lío. ¡Guau! 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 ¡Guau!